¿Qué me dirían en estos momentos si yo les contara a peregrinos que Corea del Sur se está pensando seriamente la posibilidad de empezar a enviar ayuda militar a Ucrania? Ayuda militar que podrían utilizar los ucranianos para contener el avance ruso. Pero ¿por qué Corea del Sur de la noche a la mañana está replanteándose su política de exportación de poderío militar? Es cierto que Corea del Sur es en estos momentos la quinta potencia en cuanto a la exportación de poderío militar. Es cierto este tema de que Corea del Sur tendría las capacidades en cuanto a municiones y artillería en general para abastecer a Ucrania por lo menos entre uno y dos años para que sostenga el conflicto en contra de los rusos. Y sobre todo, ¿será esta una respuesta surcoreana a los dimes y diretes que hay en estos momentos sobre que Corea del Norte va a enviar tropas para ayudar al ejército ruso en contra de los ucranianos? Pues en el video del día de hoy peregrinos vamos a explorar a fondo todo este tema. Les voy a hablar sobre todos los detalles que en estos momentos se están analizando en Corea del Sur para permitir enviar poderío militar a Ucrania. Esto, claro, en respuesta a la cada vez más estrecha relación que existe entre Putin y Kim Jong-un. Pero además, les voy a hablar sobre el papel concretamente que juega Corea del Sur en el ámbito mundial. Porque aunque es un país sumamente pequeño, en cuanto a territorio o extensión territorial se refiere, lo cierto es que a niveles militares y tecnológicos es un país potencia que les digo, esté en el quinto lugar de países que más exportan poderío militar. Además, muy barato si se le compara por ejemplo con el poderío militar estadounidense o francés o británico e inclusive con mejores capacidades. Están listos para toda la información que les voy a dar peregrinos en el video del día de hoy. Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está arrancando peregrinos. Por favor, les pido que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales, que me dejen su opinión en la zona de los comentarios, que me regalen un like y por favor peregrinos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita además de seguir al podcast porque todo esto, aunque es gratis para todos ustedes, a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo y para seguir financiándome económicamente y eso provoca que yo pueda seguir haciendo estos videos de forma gratuita para todas y para todos ustedes. Es decir, peregrinos, si me ayudan con estas cuestiones de compartir el video, comentarlo, regalarme su like, es un ganar ganar. Ustedes ganan porque los videos siguen siendo gratuitos y yo gano financiación para este proyecto. Sin más, vamos a entrar a fondo al tema que realmente nos interesa, que es la posible, la posibilidad, mejor dicho, que existe de que Corea del Sur envíe poderío militar a los ucranianos. Bueno, Corea del Sur realmente se está considerando la posibilidad de suministrar poderío militar directamente a Ucrania como respuesta a los crecientes lazos militares entre Corea del Norte y Rusia. La agencia de inteligencia surcoreana informó que Corea del Norte, ojo con esto peregrinos, ha enviado 1.500 efectivos de fuerzas especiales a Rusia para entrenarse en bases militares rusas y para posiblemente combatir junto a los rusos en contra de los ucranianos. Un alto funcionario de la oficina del presidente surcoreano Jun Suk-yeol dijo que están preparando medidas diplomáticas, económicas, pero sobre todo militares en varios escenarios de cooperación entre Corea del Norte y Rusia, que podrían incluir el suministro de poderío militar a Ucrania. En estos momentos peregrinos hay una cláusula, una sección, una parte de la constitución surcoreana en donde se especifica que Corea del Sur no puede vender o donar poderío militar fabricado por los surcoreanos a países que estén en conflicto, que obviamente es el caso de Ucrania en estos momentos. Es un país en conflicto y por eso Corea del Sur no puede enviarles poderío militar ofensivo ni defensivo. Corea del Sur sí ha ayudado a Ucrania con recursos económicos que van sobre todo enfocados en reconstrucción para apoyarlos en la defensa de su infraestructura eléctrica y ha enviado sí material militar, pero por ejemplo cascos, chalecos antibalas, ha enviado linternas y equipo en general para las tropas ucranianas, pero como tal poderío militar, municiones, etcétera, los surcoreanos no han enviado a Ucrania, por esto que les digo. Pero ahora los surcoreanos al ver la creciente cooperación entre Corea del Norte y Rusia, pues dice, a ver, Rusia me amenazaba a mí de no apoyar militarmente Ucrania y ahora ellos están apoyando a Corea del Norte, algo que perjudica directamente a Corea del Sur. ¿En qué se están apoyando? Bueno, recordemos que desde el año pasado sellaron una cooperación estratégica a niveles militares en la que, aunque Putin y Kim Jong-un de Corea del Norte lo niegan, pero los occidentales aseguran que esta asociación tiene que ver con que Corea del Norte le iba a dar municiones y artillería en general a Rusia para su conflicto con Ucrania y a cambio Rusia le iba a dar a Corea del Norte tecnología para que desarrollaran sus propios misiles balísticos intercontinentales para posiblemente alcanzar Estados Unidos y además le iban a dar tecnología en satélites militares espías y en submarinos nucleares. Por eso los surcoreanos dicen, a ver, además de eso, ahora Corea del Norte está enviando tropas a Rusia. ¿Cómo puedo responder yo? Pues ayudando a los ucranianos a resistir ahora sí con poderío militar. Y les digo, peregrinos, aquí lo interesante es que Corea del Sur no es para nada un país que no existe en el ámbito militar. Les digo, es la quinta potencia que más exporta poderío militar. Y para el 2027 pretenden convertirse en el cuarto país que más exporta poderío militar en el mundo. Les digo que exportan tanques, aviones, sistemas de defensa, artillería, además fabrican las municiones de 155 milímetros, que son las municiones estándar que utilizan los miembros de la OTAN. Ya hay países que le están comprando mucho poderío militar a Corea del Sur. Ahí tienen el caso de República Checa, de Hungría o de Polonia, que le han comprado a los surcoreanos miles de millones de dólares en sistemas de defensa aérea, en tanques y en aviones, que si bien no son, pues aviones, tanques y sistemas de defensa estadounidenses, pero son muy capaces tecnológicamente y sobre todo mucho, muy baratos si se compara con el poderío militar occidental. Bueno, además, tienen que tener en cuenta, peregrinos, esto que les adelanté hace algunos instantes, que Corea del Sur tiene en sus almacenes de municiones y artillería las suficientes para enviarle a Ucrania, por lo menos entre uno y dos años, para que resisten contra de los rusos. Y en estos momentos, ustedes saben que los occidentales tienen ese problema, precisamente, que no tienen las municiones y la artillería necesaria para enviar a Ucrania y al mismo tiempo estar recuperando sus almacenes. Bueno, una solución sin lugar a dudas sería Corea del Sur. Y ahorita les voy a decir cómo esto se está acelerando, sobre todo con la llegada del nuevo secretario general del bloque de la OTAN, Mark Rudd, sustituyendo a Jan Stoltenberg. Bueno, si la situación empeora en cuanto a que Corea del Norte sí combata del lado ruso en contra de los ucranianos, Corea del Sur ha dicho que va a considerar seriamente proporcionar poderío militar a Ucrania para fines ofensivos, además de defensivos, dependiendo de la evolución de los acontecimientos. Hasta ahora, les digo, Corea del Sur se ha centrado en proporcionar ayuda no letal a Ucrania, esto como equipos de desminado, aunque ha estado bajo presión por parte de algunos países occidentales sobre Estados Unidos y, por supuesto, por parte de Ucrania para proporcionar poderío militar letal. Tras la firma de un tratado de defensa mutua entre Corea del Norte y Rusia en junio de este año, la posición de Corea del Sur hacia el envío de poderío militar a Ucrania ha cambiado hacia una postura más proactiva, es decir, ya están más abiertos de dar el sí a los ucranianos. El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur convocó a una reunión de emergencia hace algunos días para explorar las respuestas ante el aumento de los lazos militares entre Corea del Norte y Rusia. Corea del Sur denunció que Corea del Norte está actuando como una organización criminal al enviar a jóvenes norcoreanos a luchar como mercenarios para Rusia, ignorando el bienestar de su propio pueblo. Por otro lado, el gobierno surcoreano pidió la retirada inmediata de las tropas norcoreanas y advirtió que, si continúa la colaboración tan estrecha militar entre Pyongyang y Moscú, responderán de manera contundente junto con la comunidad internacional. Un equipo de funcionarios de inteligencia y de defensa de Corea del Sur visitará la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, para mejorar el intercambio de información militar y de espionaje, tras una solicitud del nuevo jefe y líder de la OTAN, Mark Rudd. Tanto Rusia como Corea del Norte hasta el momento, peregrinos han negado la transferencia de poderío militar, aunque ambos han prometido fortalecer sus lazos militares. ¿Ustedes qué piensan de todo lo que les mencioné en el video del día de hoy, peregrinos? ¿Creen que Corea del Sur dará luz verde al envío de poderío militar para que Ucrania se tienda a esto como una respuesta ante la inminente asociación militar estratégica entre Rusia y Corea del Norte? Los ven los comentarios, peregrinos, muchas, pero muchas gracias.